Favorecer la socialización de las aspiraciones para trazar el desarrollo del territorio es el objetivo fundamental de este taller. Divididos en cuatro subgrupos principales, los participantes intercambiaron sobre temáticas económico-productivas, ambientales, sociales y a nivel institucional. El primer elemento es que permite orientar la gestión de gobierno hacia aquellos elementos estratégicos identificados que son necesidades sentidas de los ciudadanos. Ese es un elemento importante. El otro elemento es que la función de la provincia es una función armonizadora de intereses y, por tanto, articula las prioridades de los municipios con las prioridades del país. Y eso permite que este instrumento de carácter estratégico va a ser como un elemento integrador que va a permitir, desde la gestión del gobierno territorial, facilitar los procesos de los municipios, pero también apuntar a los grandes propósitos del país. De esta manera se concertan las principales vías para una mejor gestión de la estrategia de desarrollo provincial. Aliana Armas Enríquez, Notisur.